Hola, mi nombre es Greta Arcila, soy fundadora de Glocal Design Magazine y llevamos colaborando con Design Week desde que se fundó. Ellos tienen 11 años trabajando y la relación ha sido natural, finalmente ellos son un evento de diseño, nosotros somos una revista especializada en arquitectura y interiorismo. Para el proyecto Design House tenemos 4 años trabajando de la mano, nosotros como medio invitamos a arquitectos a ser parte de nuestro proyecto, ellos diseñan y nosotros, bueno, el brief creativo lo hacemos en conjunto y cada año vamos evolucionando con diferentes conceptos que van de la mano de la publicación. Esto era el reto, tener un espacio muy pequeño que en sí es una, se llama Radio Glocal, va a funcionar como una estación de radio, vamos a estar haciendo transmisiones en vivo en Facebook, vamos a subir posteriormente en podcast, entonces en sí, esto es un espacio para la comunicación, para hablar, tenemos dos sets, es un espacio pequeño, tenemos de este lado, este es un set de grabación, del otro lado otro set, para tener dos ambientes en donde estar grabando pues todo el contenido y el chiste de esto, de este espacio es abrir la conversación a todos los arquitectos que son, que intervinieron en la casa. El proceso creativo que tuvimos fue interesante en el sentido de que teníamos un concepto muy claro de que queríamos hacer, nosotros somos un medio de comunicación e íbamos a lanzar una nueva manera de comunicarnos, de llegar a nuestros lectores, en este caso la gente, de nuestros seguidores y para los pisos siempre pensamos en colaborar con Firenze porque también llevamos trabajando con Firenze casi tres años en un proyecto llamado Macrotendencias, entonces conocemos mucho los acabados, las bondades del material, entonces ya sabíamos, fue muy natural qué materiales iban a hacer con los que íbamos a trabajar, entonces de ahí fue la segunda visita que tuvimos de showrooms, fue directo en el showroom de Firenze para seleccionar el tipo de pisos que queríamos que tuviera nuestro espacio. Mira, nos fuimos con el férrico que ya lo habíamos utilizado anteriormente también en otro ambiente y ¿por qué? Porque esto tiene mucha textura y el férrico en sí es un material que visualmente te lleva a la textura, entonces por eso fue que escogimos ese material y porque necesitamos el espacio ese entre, tenemos colores muy fuertes y tenemos también colores muy claros, entonces necesitamos un color que fuera entre claro y oscuro, entonces el material precisamente tiene sus momentos oscuros y sus momentos un poco más claros, entonces por eso fue el material y en cuanto al reto principal era el espacio tan pequeño que tenemos para lograr un buen ambiente, entonces eso fue básicamente lo que tuvimos. En la parte de abajo de aquí de la casa tenemos otro espacio también con materiales de Firenze que es una tienda de diseño, o sea es un garden shop, una tienda donde vamos a estar vendiendo algo de plantas y algo de diseño, entonces ahí también son materiales naturales y entonces ese sí es un acabado que nos recuerda un poco a las maderas, entonces también para que nos remitiera a los materiales que vienen de la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.